... María Andrea, muy buenas noches, pues en la clausura del Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el presidente Juan Manuel Santos anunció reformas de fondo en lo que es la ley de contratación con el fin de blindar los recursos y que se garantice toda la destinación de los dineros a los diferentes entes territoriales. Esto se buscará a través del Congreso de la República. Vamos a establecer, como aquí se ha dicho, pliegos únicos para evitar que haya manipulación o direccionamiento en los procesos de contratación. Eso tenga la seguridad de que lo vamos a hacer. El mandatario afirmó que varias entidades y sectores están adoptando medidas para proteger los recursos. Entidades como el INVIAS ya montaron pliegos estandarizados de condiciones que son un ejemplo para el país. Por otro lado, anunció que la valorización para el sector de la infraestructura será incluida en la reforma tributaria estructural a consideración del Congreso de la República. Esta mañana le di instrucciones al ministro de Hacienda para que la considere positivamente. Y esto nos va a garantizar una buena fuente adicional para las obras de infraestructura que aún nos hacen falta. Los diferentes empresarios del sector de la infraestructura recibieron el anuncio con positivismo, pero hicieron el llamado al gobierno de que esta ley sea aprobada lo antes posible, con el fin de garantizar lo que son los recursos de la ley de contratación. Desde Cartagena, con la cámara de Fernando Mora, Freddy Gómez Seme y La Noticia. Gracias.